Buenas a todos mis pequeños cazadores, nos vemos de nuevo con mi canal y esta vez estoy... osea se supone que un domingo tú te lo tomas de descanso y no haces nada, ni vídeos ni nada, pero bueno Menos hoy Ahí tenemos a NSK Games Tengo preparado subir hoy un vídeo del Monster Hunter Pero hoy, por ejemplo, hace de un día me han dicho, ¿está el eulogio allí? Y digo, bueno, pues vale, después... Que después... Espérate, nos lo vayas a decir Ha firmado, ha hecho fotos, ha sido casi imposible acercarse a él y tú lo sabes Y iba a decir que después te paso yo a ti, le paso a él una foto del eulogio y lo pondrá en la pantalla ahora Eh... Sergio... Acaba de sonar mi móvil Vale... Sergio, que ya me has pasado la foto Puedes, pues la foto que te pasa del eulogio, ¿vale? Lo pondrás ahora Vale... Muchas gracias por hacerme más trabajo Bueno, chicos, la verdad es que todavía esto no es todo Porque recordad que siempre hay una despedida, como siempre, a mi forma y semejanza Y creo que esta noche, Sergio y yo, en NSK Games y yo, iremos a hacer algunas cositas solos Tiene miedo, se le nota, se le nota el miedo Hoy hemos estado, ¿cómo se llama? En la Casa Colón de Huelva En la Casa Colón de Huelva En la Casa Colón de Huelva Y... Bueno, al final, pues, no he podido hablar con él Bueno, he hablado con él, pero... Casi nadie, al final, al que ha reconocido ha sido a NSK, no a mí Bueno, da igual, después le quito algunos suscriptores a Sergio A Sergio Espérate, que más que él te ha conocido a mí Sí, él te ha reconocido a ti, en vez de a mí, ¿no? Ah, sí Y eso que estuvieron anoche, estuvieron hablando de mí todo el tiempo Y yo, pues, pensé cosas que no eran, pero bueno Luego nos vemos, que hoy vamos a comer una pizza Es más, estamos en la telepizza Que después pondré una foto de la telepizza Pues lo vas a pasar tú, ¿verdad? No, tú... Hombre, yo se lo paso, sí No sé, no sé Que es que yo no soy hipster Y aquí está el cocinero Hasta luego Y bueno, chicos, volvemos otra vez Estamos aquí en... En... Realmente estoy esperando a Sergio Sinceramente, porque se ha ido a hacer sus cosas en su casa Lo tengo bien adiestrado Y... Os quería comentar una cosa, ¿vale? Estoy intentando acercarme porque no sé si se me va a escuchar bien Y además que... Viene gente, tío, y me desconcentra en plan... ¿Qué está haciendo este? No se me ven las orejas, tío Parece simplemente una... Como una pera Pues bueno, chicos, lo que quería comentaros era... Que cuando conoces a... ¿Qué soy? No se me ven las orejas, me da un poco de... Bueno, quería comentar... O sea, yo soy fan de Lulogio, ¿vale? Y conocí... O sea, acabo de conocer en persona A Lulogio, quien no tenga mi Twitter Antes habré puesto una foto, eso seguro Pero... Pero... Es como cuando juegas a Lul, ¿no? O sea, te pones en la base del enemigo Y ya no sabes cómo salir Y entonces te quedas en plan... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué haces? Y me quedan iguales en plan... Lulogio Eres un grande A ver, las cosas como son Eres un grande, pero... No sé O sea, me queda en plan... ¿Qué hago? Ahora... Lo que eso me ha dado a entender es que... Un youtuber no es grande Sino las personas que lo siguen son los grandes Así que... La verdad es que vosotros sois los grandes, chicos No me voy a empezar a ponerme a hacer la pelota, pero... Para que todo aquel que lo esté viendo, pues eso Y ahora nos vemos Pues bueno, chicos, ya... Ya estoy aquí en mi casa ¡Qué gusto ya por fin estar en casa! Tengo... Tengo un dolor de pies increíble Porque no he dejado de caminar, así que... Es lo que hay cuando no se abre de tu casa Es lo que tienes Pero a mí me encanta estar en mi casita Estoy muy bien He visto a mis amigos He conocido a... A Lou He conocido a Lou Es raro, pero es así O sea, para mí ha sido lo más raro del mundo Vamos, ha sido verlo y decir... Pero bueno... La verdad, chicos, es que lo que quería comentaros era que... Voy a quitarme las gafas Aunque lo único que lo hago es para ver la pantalla de mi ordenador Y mucho que es La verdad es que... Me siento muy contento, ¿no? Es en plan... Vale, ha estado bien ver a Loulogio Pero lo que he dicho antes es... Nosotros no somos grandes Los que sois grandes sois vosotros Los cazadores Los suscriptores en general, vosotros sois los que sois grandes No nosotros... Nosotros si vosotros queréis Somos unos mierdas Así de claro Vosotros sois los que decidís Con las sombras Parece que tengo ahí... Que parece que no tengo ni cuello He tenido que apagar la luz porque... Porque si no había mucho reflejo Bueno, chicos, la verdad es que... Me lo he pasado muy bien La verdad... Que él no me lo esperaba para nada Hasta que me lo comentaron Que estaba por aquí Y estoy muy contento de haber estado con él y demás Espero que la foto os haya gustado Espero que él no vea nunca este vídeo Como siempre Por el simplemente hecho de que es que le iba a comentar Le iba a preguntar cosas sobre cómo... Cómo avanzar un poco en el canal Seamos sinceros Lo que iba a decir era en plan... Low O sea, voy a ser sincero Low Apóyame un poco, ¿no? Echame una mano a subir Después lo pensé mejor Y cuando lo tenía delante Lo pensé y dije... ¿Qué quiero? ¿Mis cazadores o sus suscriptores? La respuesta era obvia Me callé la boca como las putas Lo siento que suena así de mal Pero yo quiero mis cazadores No sus suscriptores Sí, ha sido hoy un día de comerse la cabeza Pero me lo he pasado de puta madre Me he comido una pizza con el señor NSK Y ahora estamos preparando un nuevo vídeo Que al parecer hoy hay tres O sea, vaya telita Y así que si no veis un final O sea, un final en plan la típica canción Y el anterior y el aleatorio Porque podré subir tres vídeos seguidos consecutivamente Bueno chicos, la verdad es que esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dale a like, favoritos Suscribiros si no lo estáis Y si compartís este vídeo Eres felices a un pequeño cazador Quien haya adivinado Que es lo que me ha faltado en la despedida Subo lo que él quiera Venga chicos, hasta luego Que no, que broma Quien haya adivinado Que no, que muestran Quien haya adivinado Quien haya adivinado Quien haya adivinado Que no, que muestran Que no, que muestran Quien haya adivinado A meta